Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Espero que les guste este video y lo miren hasta el final. Nada todavía. Qué vaina. ¿Ya estamos o no? Directo dice. No dice nada. No sé, pero estamos transmitiendo en vivo desde la laguna de Zapata. No, de nuevo, de nuevo, de nuevo. Ya, ahí vamos, Daniel. Saluda. Hola, estamos intentando pescar aquí en la laguna de Zapata. San Pablo. Wow. Mira nada más qué paisaje. ¿Cuántos de los bolsillos? Ah, ya. Para guardar los peces. ¿Cuántos peces ya cobriste? Cinco hasta ahorita, atrás de la cajuela, loco. ¿Cajuela? El mijín. Todo Belén, mijo, ¿qué fue? ¿Qué hubo, parce? Así no. Mirando el paisaje. Estamos de suerte, llevamos algo. No hay peces, nos mandamos. Nos mandamos jalando de aquí unas gaviotas. No son gaviotas, que son garzas. ¿Cómo te vas a decir ya? Bueno. A ver, no se aumenta. Ya no está mirando. Hola, ¿qué más? Ya, ahí sí. ¿Dónde están los anzuelos, güey? ¿Qué anzuelos? ¿Anzuelos? Ah, no sé, tú tenías. Yo no tengo. ¿Ya o no? ¡Ay, ay, ay, ay! Aquí está el manjar de los... De los... De los peces. De los pececitos. ¡Niomi, ñiomi! Se sale una, ve. Se está saliendo una. Podrán creer que es asqueroso, pero es delicioso para los peces. Sería el vídeo youtuber, ¿no? De youtuber, ya sabes. Bueno, para pescar, vamos a hacer así. A ver. Esta serpiente, esta cueca está muy grande. Mini serpiente. La partimos de la mitad. Clegamos el anzuelo. Y tratamos de luchar con ella porque no se deja. Y la enchuscamos aquí. Desde las seis de la mañana y nada, güey. ¿Qué es? Que recién son las cinco, está amaneciendo. Ah, ya. Estamos en otro país, güey. Ah, ya. Qué goce. Si algo tengo para recordar el doce de octubre... Es sanguinario hoy. Es muy góri. Hoy te muerde, ¿verdad? No, no. Las pirañas muerden más duro, tranquilo. Tú, ñaña, dices. Sí, güey. ¿Qué va? ¿No entra? Oh, así haces para... No, la primera vez que mi papá está... Ay, no. Está plena. No, entra. Ahí entró. ¿De entré? Suavito entró. Es cuestión de... Jajaja. Qué goce. La casada ha sido este mal. La pisazos. Bueno. Un día es el gremio grande. Ya no se quedan. Profesor, mira. Pico, pico. No, no, no. Pico, pico y placa. Lo que hay en Quito, loco. A ver, mira. Mira, pues. Mira. Chévere. Paisaje. Mira, 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 mira. Ya me hallo frío ya. Ya te dije, llevamos algo de comer. Qué frío. Mándale saludos a la Elsa. Hola. ¿Cómo está la Marlene? Calla. Estaba de ver mi esposa y no vale. Así es cierto. Y te pega, ¿no? Pega. Que te pegara despacito siquiera. No, no. No puedes salir a la calle. ¿Qué ve las manchas? No, 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 eso no se indica. ¿Qué la tocó en esta? Calla. Chachai. En serio que hace frío, güey. ¿Qué tal era así? Oye, está pasando el agua, loco. No, es de la alga que yo cogí. No, es de la alga que yo cogí. No, miren. Ahí está la alga. Alga, no, nada más. No escucharon mal. Me enfoca eso de atrás. ¿Cuál, cuál? Toma, tómate, presto ahí. ¿Cómo votarás? Damas y caballeros, bienvenidos a mi ciudad. A mi ciudad. Ay, a mi pueblo. Chachai, bebé. Qué locura. Chévere o no? A ver, sí o no que está chévere San Pablo. Bueno. Sí o no, a ver. Alguien diga hola. Diga algo. Yo siento solo. F*** feo estar solo. Bueno. ¿Neta loco se cruzó uno? ¿Ya? Sí. Pero solo se cruzó. No, se pasó riendo de ti. Como todos. ¿Ah? Como todos en esta vida. No, se fue. Llevamos como una olaquina. Saluda, salud. Hola. Hola. Ahí, ahí. Hola a todos mis seguidores. Disculpen esta pacha. Estamos en vivo desde la laguna de San Pablo. Estamos tratando de conseguir Algo para la merienda Porque si no En esta crisis No llegamos a comer nada Eso y bien Saludos a todos Un like Hola gracias por el like Oye háblanos No estás en mi facebook Yo tengo más feo En serio No me importa No me importa Vamos aquí Que voy chicos Cualquier cosa Si no volvemos a aparecer de aquí Hasta el otro día Hasta las 8 Hasta las 8 Ya nos vienen a recoger Porque dicen que la laguna traga Y se oye un lobo por ahí Si ve como chichón Es el loco Es una sirena Van a pescar o no van a pescar Van a pescar o no van a pescar Estamos intentando Te comentaré que O sea la intención es la que cuenta Pero ya nos dio frío Y estos peces No quieren No quieren salir Nada más lo que les doy Unas fricas deliciosas Y nada Unas fricas deliciosas 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 no serán Mira Una chiquita Una gorda indica No No Un manjar Un manjar Friscosos pero sabrosos Bien Un vaso es que No has gustado Es que es que no Pumba Ay ya Pumbo Y si no nos mandamos a esos patos Ya nada Y a corretiales Y a corretiales No Por aquí iremos rapándose ¿También? Chachay Casi dije Llegamos cobijita ¿No más temprano? Ven Estoy de cuarto Hasta que se nos permite Yo aquí vivo Aquí la oricitan No la oricitan Hola Fabio ¿Qué más? Hola Fabito No es el Fabio Sí es Leonardo Leonardo Farinango Por eso pues Leonardo Fabio Farinango Ah Simón Hola ¿Qué más prima? ¿Todo bien? Van a pescar Si voy a pescarlo Eso es lo que queremos No ve Invítalo ¿A qué le invitamos? Invítalo Alguien venga a nosotros Catar Invitar ¿Y qué pasa si pongo invitar? No sé Dale Ah no Que a la transmisión ¿Sí? Bien Bienvenido Bienvenido Aquí todos Comentemos chistes Cuenta Cuenta un chiste Dice que Un esqueleto llega al bar Y pide una cerveza Y entra peador Entrapeador Te tengo que dar Al que no entendió No entendió Dice Ahora yo no me sea por eso Chuta Si me coquiste mal Veas en los videos De Pablo Larina Que están buenísimos Están buenísimos ¿Y ahora? Suena su like Ya toma tu like Toma su like Un buen hombre Todo Algo loco Algo loco Nos dansemos Bótate Bótate al agua Bótate No sé Yo estoy con frío Ve si no pica Ya que se enredó ya Nos vieron nosotros Y se fueron los peces ¿Será? Sí Fueron a la noche Aún no deberían ni ver Suen a la casa Si chay Hay algo por allá Canta, canta Chirino y chirino Pongo tu música Mejor Yo no tengo batería Bad Bunny con el chico Brian Hay un toribio allá atrás No puede salir No la plena que está atrapado Pero no puede salir Donde estamos Lo bueno es que está amarrado Pero no está amarrado a nada Allá está amarrado Pero acá no está amarrado No la amarrarías Ahí ve No está amarrado Está todo suelto O sea Que se está Habla serio Está amarrado Pero estamos alejando Estamos Ahí Andando Aquí está Bien Ahora veas Voy a mostrar Que conozco tus peces favoritos Digo Bad Bunny Yo Yo No, no es que ¿Cómo es? Bad Bunny King El bebo Yo El Brian Kings El Elvis Kings Aquí no Ve de chiste en chiste Si no es de noche Ya la verdad No dejes Mejor vamos a ir a cocinar Veamos Ya la verdad ¿Qué vas a cocinar? Si no pescamos nada No sé Acá a ver Ya la verdad Ya estamos de noche Ahora ya no creo que hay O sea Pon música mejor ¿Qué música va a poner? A ver Alguien que diga Que música quiere escuchar Ya Se prende ¿No? Canta entonces Mira hasta que siempre vas a cantar No, no, no Mira hasta que siempre vas a cantar Puerco No, no No, no No, no No, no Tú sabes que conozco tus peces favoritos Que te pongan Y te No, no No tienes futuro Solo cuatro Ya Y tú y yo Seis Si es que cuentan De la gente Bueno yo creo que Toca Despedirse Bueno pues Los megas nos regalan Las megas nos regalan Y nos estamos alejando Y estamos ahí ¿A qué lado está de día? Acá es de noche Y arriba El cielo El cielo resplandece a mi alrededor Alrededor ¿Qué más? Canta El cielo resplandece a mi alrededor El cielo resplandece a mi alrededor No importa lo que tú te da Y ahí Adiós No, no No, no No Nadie Nadie No Nadie ¿Ya? No Los peces O la Sí No La rica Espera que alguien les coma Pero nada Creo que no sé No sé, Teardo tiene que comerse con algo. Mira que chévere, que chévere ese paisaje. Mira, mira, mira. Eso ni con la roja de Guadalupe, sabes con tus pelas. Ya ves. ¿Cómo vamos? Ya nos vamos ya. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver con los lakes. Bueno, le he dicho en el lake. Todo lo que vamos a ver en el paisaje de nuestra provincia. Y ya nos vemos en los videos. Conectenlo y suscríbanse a nuestro canal. Y denle like. No más, yo soy famoso. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay.